Cuba Información La inmigración cubana a Estados Unidos es un tema complejo y sumamente politizado. Por eso, ¿qué medio nos informará de manera más profunda y equilibrada y con un mayor número de datos que nos permitan sacar nuestras propias conclusiones? ¿Un diario europeo como El País o una revista cubana como Alma Mater? Parece evidente, el medio cubano dará una visión parcial, esquemática y vinculada al gobierno, mientras el español aportará la necesaria distancia editorial. ¿A que sí? Veamos. Alma Mater publicaba una extensa entrevista a Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de La Habana, que es un ente asesor del gobierno cubano. Este señalaba que las olas migratorias son un fenómeno multicausal. Y aunque remarcaba el carácter económico de la inmigración cubana, un país pobre, no atrasado desde el punto de vista cultural, pero sí tecnológicamente, aclaraba que no es real sólo este aspecto, sin revisar otros elementos sociales, familiares, incluso de perspectivas políticas. Y en la raíz de las serias dificultades económicas de la isla, explicaba, está el bloqueo de Estados Unidos en una parte y la ineficiencia nuestra en la otra. En contraste, un reciente editorial del diario Independiente El País, titulado Cuba se desangra, sentenciaba a un solo culpable del grave deterioro de las condiciones de vida en la isla, el agotamiento de un sistema centralizado, estatista e ineficiente, siendo el gobierno cubano el responsable de realizar los cambios de calado necesarios que permitan al país salir del agujero económico. ¿Y el bloqueo de Estados Unidos no es un cambio de calado necesario? ¿Para qué hablar de las sanciones y de la persecución del comercio, las inversiones, el turismo estadounidense, los créditos al desarrollo, la entrada de combustible o los acuerdos médicos de Cuba? Para el país, la fórmula mágica es que Cuba haga reformas para favorecer la iniciativa privada y estimular la inversión extranjera. ¿Y qué llevan haciendo los últimos años, luchando contra instrumentos mafiosos como la ley Hans Burton, que persigue y ataca precisamente las inversiones? La prensa internacional nos dice con alarma que Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia y ciertamente las cifras son mucho más altas que en épocas anteriores, pero ¿para qué mencionar causa y origen? La causa directa, más que evidente, es la gran crisis económica que sufre el país en forma de desabastecimiento, inflación o apagones eléctricos. Y su origen, por el que la prensa pasa siempre de puntillas, está en la batería de 200 nuevas sanciones de bloqueo a todos los ingresos del país por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, unidas a la falta de turismo en la pandemia. A esto, súmese que Estados Unidos sigue aplicando un escandaloso privilegio migratorio a la población cubana, mediante la Ley de Ajuste Cubano. Y recordemos quiénes están detrás de todo ello. El lobby de ultraderecha y el senador por la Florida, Marco Rubio, arquitecto de la estrategia de guerra contra Cuba aplicada por Donald Trump. Estrategia que comenzó con el invento de unos supuestos ataques sónicos al personal diplomático estadounidense en La Habana. Excusa grotesca para cerrar el consulado y suspender la entrega de visas. Golpeadas las condiciones de vida con las nuevas sanciones y la pandemia, la imposibilidad de emigrar legalmente a Estados Unidos fue la pieza clave en la estrategia macabra de Marco Rubio para cerrar todas las vías de escape y que estallara la caldera en la isla. Así es como llegaron las protestas de julio de 2021, que desde entonces han sido munición y argumento para el bloqueo. Por eso, cuando en diciembre de 2021 el gobierno de Nicaragua decidió conceder el tránsito sin visado a la población cubana y creció el flujo migratorio cubano por Centroamérica camino a Estados Unidos, Marco Rubio lo calificó como un acto hostil del régimen Ortega Murillo para instigar la migración masiva hacia la frontera sur de Estados Unidos y como una manera de bajarle la presión a la olla en Cuba. Reconocía así su estrategia criminal, la de meter más y más presión a la olla de Cuba para conseguir un estallido en forma de insurrección contra el gobierno o de una crisis de balseros que pudiera justificar la intervención militar de Estados Unidos. Por eso es que Rubio denomina una traición a la democracia las medidas de flexibilización hacia Cuba de Joe Biden, como la anunciada reanudación de la entrega de visas en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Por eso su colega Mario Díaz-Balart ha condenado las conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre migración, la expansión de viajes y el aumento de remesas por ser una política errónea que legitima al régimen totalitario de La Habana para frenar así este flujo de migrantes. Hoy, después de cinco años de aplicación inmisericorde de las medidas contra Cuba en materia migratoria aprobadas por Donald Trump, que se reanude la entrega normal de visas y que se autorice el envío de remesas prohibidas en 2020 son un soplo de esperanza que hacen que Marco Rubio y los Patria y Vida se retuerzan hoy de impotencia y odio.